Sumérgete en la asombrosa meditación guiada de gratitud con las poderosas afirmaciones positivas de Luis Hey. Cierra los ojos y deja que su voz reconfortante te envuelva como un cálido abrazo. A medida que repites estas afirmaciones, sentirás como el estrés y la ansiedad se desvanecen como hojas llevadas por el viento. Visualiza cada afirmación como un rayo de luz, disipando las sombras de la negatividad y empoderándote con una nueva perspectiva. Tu mente se convertirá en un jardín fértil, donde la gratitud florece como exuberantes flores y la confianza arraiga como sólidos árboles. Cada palabra pronunciada por Luis Hey resonará en lo más profundo de tu ser, sanando las heridas emocionales y liberando las cadenas del miedo. Con cada respiración te llenarás de una calma abrumadora y tus pensamientos encontrarán la paz en medio del caos. Abraza esta meditación como una poderosa herramienta para transformar tu vida. Con estas afirmaciones, te empoderarás para enfrentar los desafíos con una fuerza renovada y una claridad inquebrantable. Permítete ser el arquitecto de tu destino, dejando que la gratitud sea el cimiento de tus logros y la piedra angular de tu felicidad. Así, alcanzarás un estado de equilibrio y plenitud, desbloqueando todo tu potencial y desplegando tus alas hacia una vida llena de propósito y bienestar. La meditación guiada de gratitud de Luis. Hey te espera para liberarte y elevar tu ser a nuevas alturas de éxito y realización. Escucha esto y conviértete la persona más agradecida. La meditación guiada de relatación con afirmaciones de gratitud y música zen para el estrés es una poderosa herramienta para encontrar calma y equilibrio en nuestra agitada vida diaria. Esta práctica combina la tranquilidad de la música zen con palabras reconfortantes que nos ayudan a enfocarnos en el presente y a cultivar un estado mental positivo. La gratitud es un sentimiento transformador que nos permite apreciar las pequeñas cosas de la vida y valorar lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Al incluir afirmaciones de gratitud en la meditación fortalecemos nuestra conexión con el momento presente y desarrollamos una perspectiva más optimista hacia el futuro. La música zen, caracterizada por sus sonidos relajantes y armónicos, complementa esta experiencia transportándonos a un estado de serenidad y tranquilidad. La combinación de estas prácticas puede ayudarnos a reducir el estrés, mejorar nuestra salud mental y emocional y permitirnos enfrentar los desafíos diarios con mayor claridad y serenidad. Recuerda que la meditación es una habilidad que se desarrolla con la práctica constante. Con dedicación y paciencia, esta meditación guiada puede convertirse en un valioso recurso para cultivar una vida más equilibrada y plena. Disfruta de este proceso de autodescubrimiento y bienestar. Escucha atentamente estas palabras porque puede cambiar tu vida para siempre. Antes de empezar, quiero que empieces repitiendo las siguientes declaraciones de gratitud. Estoy agradecido por el amor incondicional y la guía de Dios en mi vida. Estoy agradecido por las bendiciones y la gracia de Dios en mi vida. Estoy agradecido por la eterna y sempiterna presencia de Dios en mi vida. Estoy agradecido por la sabiduría y la perspicacia de Dios en mi vida. Estoy agradecido por el perdón y la misericordia de Dios en mi vida. Soy bendecido con la protección y provisión de Dios en mi vida Estoy agradecido por la esperanza y la inspiración que Dios trae a mi vida Soy bendecido con el amor y la alegría que Dios trae a mi vida Soy bendecido con la paz y el consuelo de Dios en mi vida Estoy agradecido por la fuerza y el coraje que Dios me da La vida es un camino lleno de altibajos Pero cada uno de ellos nos brinda la oportunidad de aprender y crecer Cada vez que nos encontramos con un desafío Es fácil sentirnos abrumados y desanimados Pero en lugar de permitir que la adversidad nos hunda Podemos aprovecharla como una oportunidad para crecer y prosperar Como dijo Roy T. Bennett Sea agradecido por lo que ya tienes mientras persigues tus objetivos Si no estás agradecido por lo que ya tienes, ¿qué te hace pensar que serías feliz con más? La gratitud es el secreto de la felicidad Cuando aprendemos a enfocarnos en lo que ya tenemos y agradecemos por ello, atraemos más cosas positivas a nuestras vidas La gratitud es una señal al universo de que estamos listos para recibir más abundancia en nuestras vidas Y como sabemos, el universo siempre responde En los momentos más difíciles de la vida, puede parecer imposible encontrar algo por lo que estar agradecido Pero la verdad es que siempre hay algo por lo que estar agradecido Al centrarnos en lo positivo y en las cosas que ya tenemos Podemos cambiar nuestra perspectiva Y encontrar la fuerza para superar cualquier obstáculo La gratitud no solo nos ayuda a encontrar la felicidad en nuestra vida cotidiana Sino que también es esencial para manifestar nuestros sueños y deseos Cuando nos enfocamos en lo que queremos lograr En lugar de en lo que nos falta, nos preparamos para el éxito Como dijo Gerald Good Si quieres cambiar tu vida, intenta dar las gracias Cambiará tu vida poderosamente Escucha, se ha demostrado científicamente que la gratitud ayuda a nuestro bienestar general Esta emoción positiva que algunos pueden considerar pequeña o insignificante Tiene increíbles poderes curativos Practicar de forma regular la gratitud mejora nuestro estado de ánimo Alivia los síntomas de ansiedad y depresión Reduce nuestros niveles de estrés Y aumenta nuestra autoestima Estos beneficios son muy importantes para todos nosotros Pero especialmente para aquellos de nosotros Que constantemente nos sentimos sobrecargados de trabajo Abrumados e indignos de una vida feliz y equilibrada Definitivamente la gratitud Es una emoción poderosa que puede transformar nuestras vidas de manera significativa Como dijo Luis Hey La gratitud es la llave que abre la puerta a la abundancia en tu vida Cuando practicamos la gratitud Reconocemos y apreciamos las bendiciones que tenemos en nuestras vidas En lugar de centrarnos en lo que nos falta Roy Bennett dijo que mostrar gratitud Es uno de los caminos más simples hacia una vida feliz y satisfactoria Cuando somos agradecidos Nos enfocamos en las cosas positivas en nuestras vidas Lo que nos ayuda a sentirnos más felices y satisfechos Además La gratitud nos ayuda a desarrollar una actitud positiva y optimista hacia la vida Lo que nos permite ver oportunidades en lugar de obstáculos Ahora que sabes esto Consejos sobre cómo ser más agradecido y feliz en la vida Enfócate en lo que tienes Es fácil caer en la tentación de compararnos con otros Y pensar que no tenemos suficiente Sin embargo La gratitud viene cuando nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta Toma un momento para pensar en las cosas que tienes en tu vida que son importantes para ti Esto puede incluir amigos y familiares Un trabajo que disfrutas Una casa cómoda O cualquier otra cosa que te haga feliz Practica la gratitud diariamente La gratitud es una habilidad que podemos mejorar con la práctica Intenta incorporar la gratitud en tu vida diaria Puedes hacer esto escribiendo en un diario las cosas por las que estás agradecido cada día O simplemente tomándote unos minutos cada mañana para pensar en las cosas buenas que tienes en tu vida También puedes hacer un esfuerzo consciente para agradecer a las personas que te rodean y reconocer las cosas buenas que hacen Aprende a apreciar las pequeñas cosas Muchas veces nos enfocamos en las grandes cosas en nuestra vida y olvidamos apreciar las pequeñas cosas que nos hacen felices Aprende a prestar atención a las pequeñas cosas que suceden a tu alrededor Como el sol brillando en el cielo Una sonrisa de un extraño O un momento de risa con un amigo Haz actos de bondad Otra forma de practicar la gratitud es haciendo actos de bondad hacia los demás Ayudar a alguien en necesidad o simplemente hacer algo amable por alguien Puede ayudarte a sentirte más agradecido por lo que tienes en tu vida También puedes hacer actos de bondad anónimos Como pagar el café de alguien en la fila detrás de ti en una cafetería Rodéate de personas positivas Finalmente rodearte de personas positivas Puede ayudarte a sentirte más agradecido Las personas que son positivas y agradecidas Tienden a ser contagiosas Por lo que estar cerca de ellos puede ayudarte a mejorar tu propia actitud Busca amigos y familiares que tengan una actitud positiva hacia la vida Y que te animen a ser más agradecido Ahora, como sabes, las afirmaciones positivas Son una gran manera de traer cambios positivos a nuestra vida diaria Pueden ayudarnos a crear cosas buenas Reemplazar pensamientos negativos por positivos Y encontrar diferentes formas de ver el mundo que nos rodea Por lo tanto, al usar afirmaciones de gratitud Podemos entrenar nuestra mente subconsciente Para enfocarse en lo que quiere en la vida Y no en lo que no quiere A continuación te pido y repitas conmigo Las siguientes afirmaciones que te ayudaran reprogramar tu mente Y atraer más de lo bueno a tu vida Ponte en una actitud de gratitud y repite conmigo Cada día tengo la oportunidad de ser agradecido por la vida Y todo lo que me rodea Agradezco cada lección que aprendo Incluso las difíciles Porque me ayudan a crecer y ser mejor Estoy agradecido por la salud de mi cuerpo y mente Y me comprometo a cuidarlos todos los días Cada día es una nueva oportunidad para agradecer por las personas que me rodean Y que hacen mi vida mejor Tengo el poder de manifestar todo lo que deseo en realidad Cada día me acerca más a alcanzar mis metas y sueños Agradezco por las pequeñas cosas que hacen mi vida más fácil y agradable Como una taza de café caliente o una llamada de un amigo Me acepto completamente y confío en todo lo que hago Elijo vivir mi vida con alegría y entusiasmo Estoy rodeado de amor, felicidad y abundancia Ahora abre tus brazos y prepárate porque tu día hoy es maravilloso La afirmación que más te ha gustado Escríbela en los comentarios Vamos a potenciar aún más el poder que hay en nosotros Somos una comunidad hermosa Y cuando nos unimos todo se potencia más Recuerda comenzar cada día con estas poderosas afirmaciones Y te aseguro que tus días serán maravillosos Si te gustaron las afirmaciones házmelo saber con un like Y por favor no olvides compartirlas Porque estoy segura que siempre habrá personas necesitándolas Si eres nuevo o nueva te doy la bienvenida Y te invito a suscribirte para seguir aprendiendo Como decía Jesús Conoced la verdad y la verdad os hará libres Hasta un próximo video Y que Dios te bendiga siempre Gracias por ver el video